Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Bueno, pues habrá quienes no aguanten estar en este programa, no pueden. Pues demuestran hasta cierto punto cobardía moral. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Sobre todo porque, pues como se acostumbra en estos programas, nosotros preguntamos, algunos dicen que son preguntas muy difíciles, muy incisivas. Son las preguntas que tiene la gente. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.